En videos anteriores, durante ya algunos meses, hemos venido comentando que nos parecía que el incremento en el decomiso o la presencia de un tipo de arma en México era ya bastante notorio. Antes, decíamos en algunos videos, nos sorprendía mucho ver que en un enfrentamiento o en alguna incautación de armas o en los propios videos que ellos suben a las redes aparecieran los fusiles Barrett y ahora son muy muy comunes. Bueno, pues parece que no somos los únicos que lo notaron. Expansión Política acaba de hacer una solicitud de información de este tipo de armas al gobierno para saber cuántas se han decomisado. Son bastantes, bastantes. Las que se han decomisado y las que habrá todavía por ahí circulando en el país, 358 fusiles Barrett en prácticamente 11 años, 10 años y más de la mitad de ellos en Tamaulipas. El 56% de estos fusiles han sido decomisados en Tamaulipas. Les voy a compartir lo que dice esta pequeña columna que publicaron. Habla en un principio de lo que ocurrió el 23 de junio a García Jarfucha allá en la Ciudad de México porque recordarán ustedes que los malandros emplearon un arma de este tipo. A las 6.35 de la mañana del 23 de junio, una camioneta de redilas y una suburbán cerraron el paso a la unidad donde era transportado el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch. Hombres armados bajaron de una de las unidades y sin perder un segundo dispararon contra el vehículo blindado 414 veces en dos minutos. Por ahí en alguna entrevista que subieron un fragmentito de una entrevista de García Jarfuch a Twitter y decía que tenían todavía 2.000 tiros más. O sea que si no llega la policía en ese momento pues lo habrían matado. Es así. Bueno, la mayoría de esos disparos provinieron de fusiles Barrett, una poderosa arma militar de alta capacidad de fuego que cada vez es más y más empleada por los grupos de narcotráfico. De acuerdo con dos solicitudes de información realizadas por Expansión Política, en los últimos 11 años las Fuerzas Armadas decomisaron 358 fusiles de este tipo y el 56% se recuperó en Tamaulipas, territorio donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Para el profesor investigador de Cátedra de Conacyt en el Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, José Andrés Zúmano Rodríguez, Estos decomisos son muestra de que en manos del crimen organizado hay armamento de alto poder, aunque aclaró que no siempre es utilizado en actos delictivos, sino para enviar un mensaje a las autoridades de su capacidad de fuego. Yo agregaría que también a los contrarios, cuando se graban con este tipo de armas y siempre la ponen en medio, los hombres armados, con sus cuernos de hechivos, sus R-15 y siempre hay un Barret en medio. Ahí está siempre. Zúmano Rodríguez señala que varios de los operadores de este tipo de armamento son exmilitares que fueron reclutados por el crimen organizado. No sabemos quiénes son los buenos y los malos. Muchas de estas personas que están en el crimen organizado utilizando estas armas fueron miembros de las Fuerzas Armadas, dice el investigador del Colegio de la Frontera Norte. De fabricación estadounidense, el fusil Barret es considerado uno de los más poderosos del mundo. Tiene un alcance de hasta dos kilómetros y es capaz de perforar cemento, blindajes y hasta tirar aeronaves, como sucedió el 6 de septiembre de 2016, cuando presuntos delincuentes dispararon con un arma de estas a un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, en la localidad de Cupuán del Río, perteneciente al municipio de La Huacana. La aeronave se desplomó envuelta en llamas y dejó como saldo cuatro muertos. Y también obviamente fue con un Barret que el cártel Jalisco le tiró este helicóptero al ejército. Allá en Jalisco fue en el año 2015, finales de mayo, el 30 de mayo, algo así. Es fabricado por una empresa estadounidense llamada Compañía de Armas de Fuego Barret, y para usarlo se necesita de entrenamiento, pues por sí solo tiene un peso de 14 kilogramos. Para el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, el tráfico de estas armas contribuye a exacerbar el clima de violencia por el que atraviesa el país. Hay una falta de voluntad política para enfrentar a milicias privadas de los grupos criminales. Es lo que hace todavía más grande el tráfico de armas y la violencia. La misma información a la que tuvo acceso este medio, es decir, Expansión Política, indica que de enero de 2009 a agosto de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional decomisó 340 armas Barret y la Secretaría de Marina 18. Ambas instituciones reportaron que en un primer periodo de 2006 a 2008, no hay datos sobre cuántas armas de este tipo fueron confiscadas a miembros del crimen organizado. Esto es lo que publica Expansión Política en relación a este fusil Barret, que bueno, ahora lo vemos prácticamente en todos lados, todos los grupos criminales lo tienen y es bastante peligroso porque ya vimos lo que provoca. Esto es para destrozar los vehículos de la policía, del ejército, pues bueno, hasta helicópteros han tirado con esto. Hay por ahí un rumor que el mismo Mencho fue el que se encargó de difundir que al gobierno no le han tirado ellos, particularmente un helicóptero, que le han tirado cuatro, mínimo, puede ser, a lo mejor ni nos enteramos, pero seguramente fue con armas de este tipo. Y no es tan chiquitos como para esconderlos en la bolsa de mano de alguien que cruce la frontera. Aquí la pregunta es otra vez, ¿cómo es posible que sigan pasando de Estados Unidos estas armas? ¿Cómo? Es muy evidente que a alguien están pagándole para permitir que pasen, ¿no? Porque no se pueden esconder en una cajita de zapatos, son muy grandes. Ya vieron, pesan 14 kilos, 14 kilos. ¿Quién le permite a todos estos delincuentes que pasen? Y qué fácil comprarlas en Estados Unidos, ¿no? Como si fueras a las hamburguesas de McDonald's. Así de fácil compran las armas y después las cruzan por nuestra porosa frontera, la coladera que tenemos por frontera. Saludos compas.